Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya llevamos dos capítulos de Malu y los acertijos, así que les doy la bienvenida al tercero de ellos. El día de hoy vamos a explorar la montaña. Vamos a ver cómo nos va con la montaña y de pronto la armería. Vamos a ver cómo es la cosa. En la montaña lo que sí veo es que en vez de ser cuatro objetos, son solo dos. Vamos a ver cuáles son. ¿Sabían que en Colombia la cordillera de los Andes, que ocupa la zona occidental de América del Sur, se divide en tres cadenas montañosas que forman la cordillera occidental, central y oriental? Me gustó que iniciara este nivel con ese texto. Ahora algo que sí veo es que este nivel es diferente a los otros. Yo había dicho antes en los otros que era un poco repetitivo ver esos niveles, pero veo que no, en verdad no. Parece que sí van a ir cambiando los niveles según vayamos avanzando. Por ejemplo, este de la montaña está interesante porque es como un camino de piedra en una zona de lava. Aquí hay que pisar esta. Listo. Para los que no han jugado el juego o no han visto los videos del juego, los invito a ver los dos capítulos anteriores. Yo los voy a dejar aquí en la descripción y también por aquí en alguna pestañita para que los vean. Bueno. Desbloqueamos uno de los objetos, se llama Almocrafe, que se parece un poco a una asada, pero no estoy tan seguro. Bueno. Uy, acá está complicado. Tenemos chuzos y enemigo. Bueno, vamos con cuidado. Vamos rápido, rápido, rápido. Primero el objeto, que es un cacho. Y ahora sí desbloqueamos la puerta. Listo. Y vamos a ver cuál es el objeto especial de este nivel. Fue rápido. Una batea. Bueno, esa sí la conozco. Vamos a darle al menú y vamos a ver qué fue lo que desbloqueamos, ¿no? Vamos al libro amuleto. 38% de progreso. Tenemos la insignia de este nivel, que es coleccionista. Vamos a ver la colección de este nivel, que es el Almocrafe. Bueno, dice que es de esta fabricación, es artesanal de Remedios Antioquia. Y dice que el Almocrafe es una herramienta de hierro con mango de madera utilizada en la minería. Ok, ok, no sabía. Sirve para picar terrenos auríferos. Muy bien. Y veamos para qué es el cacho. También de fabricación artesanal de Antioquia. El cacho es una herramienta que sirve para parequear oro. Es usado en terrenos cerca a caños y quebradas. Ok, por lo que veo los objetos que hemos recogido, que aparte, por eso tienen que ver un poco con la montaña, están relacionados como con esa forma artesanal también, en la que se recogía antes el oro, ¿no? Tanto en los ríos como en las montañas, ¿no? Entonces, obviamente, el objeto especial de ese nivel es la batea, que también es un objeto utilizado para ello. Es un platón de madera tallada con forma cóncava para recoger agua en los ríos y, mediante el constante giro acompasado, asentar poco a poco el material particulado hasta separarlo del agua para facilitar con ello la recolección de partículas de oro. Efectivamente, esa es la función de la batea. Fabricación artesanal, Planeta Rica, Córdoba. Por acá, si le damos aquí, interesante, nos muestra como lugares también donde se recoge, donde se, los diferentes tipos de bateas, ¿no? O cómo se les nombra, ¿no? Batea, Arteza, Platón, Hongo o Bandeja. Interesante. Listo, pues vamos al siguiente nivel con Malu. Listo, el de la armería también es solo de dos objetos. Vamos a ver, lo más probable es que encontremos, obviamente, armas o cosas relacionadas con armas. Vamos a ver qué encontramos. Seguro que encontraré objetos de caza ancestrales. Ok, pero veo que el nivel es como similar al anterior un poco. Se parecen bastante. Pero bueno, vamos, vamos. Me gusta, digamos, porque aquí ha aumentado un poco la dificultad, ya que los espacios son un poco más cerrados. Oh, Dios mío, la embarré. Tengo que dar toda la bendita vuelta con ella. Cuidado, toca. Cuidado, toca eso. Cuidado, cuidado. ¡Ah, Malu, no, sea boba! Un armadillo. Eso que tiene que ver con armerías. Vamos a ver qué descripción ahorita nos dan de eso. Nosotros llegamos a tener algo similar. Bueno, vamos a oprimir aquí la... Debo apurarme y recuperar todos los tesoros. Listo, listo. Lo que sí no tengo en este nivel es pociones, así que tengo que tener mucho cuidado. Esto va a la mochila. Flechas. Bueno, esa sí veo que... Las identificamos. Debo activarlo para poder salir de aquí. Uy, ¿qué hay allá? Estos siempre tienen sus narices aquí. Venga, listo. Fácil. Los enemigos son fáciles de vencer, no son tan complicados. Sí que puede. Bueno, vamos a ver qué fue lo que obtuvimos. Ah, ok. La cerbatana y el carcaj. Venga, vamos a leer un poquito sobre ellos. Bueno, vamos a ver la colección. Aquí está. Flechas. Bueno, fabricación artesanal del departamento del Amazonas. Colección de flechas de diferentes acabados y diseños de mango en madera y punta de hierro. Fueron hechas en el Amazonas. No se puede agrandar. Me gustaría... Me hubiera gustado ver un poco mejor esa imagen. Que este armadillo sí tengo curiosidad. Armadillo. Muestra de tarsidermia local. O sea, esto es un armadillo, pero está como lo disecado, por decirlo así. Este armadillo, conocido en la costa atlántica de Colombia como GRGR, es usado como curiosidad de caza. En ocasiones, su caparazón es empleado para lograr sonidos de raspa. Y en algunos lugares se le atribuyen propiedades medicinales. Ahora vamos al códice para ver un poco sobre la cerbatana y el carcaj. A ver. Ahí está la cerbatana y el carcaj. Bueno, dice, Estas delicadas y precisas armas son empleadas para la cacería y también para la defensa, con dardos envenenados que salen proyectados por el aire de la boca a gran velocidad. Debido a que son ligeros y no ponen resistencia al viento, los dardos expulsados por la cerbatana son usados por habitantes indígenas de la selva para la caza de animales, sobre todo de aquellos que habitan en las copas de los altos y frondosos árboles de la Amazonía colombiana. Además, el carcaje en madera y totumo completa el conjunto aportando un práctico y seguro modo de transportar tanto los dardos como la cerbatana. Información muy importante para aprender un poquito más sobre todos estos objetos ligados a nuestra cultura. Como hemos ya logrado dos niveles, creo que alcanzamos a hacer un tercer nivel en este capítulo, así que vamos para un tercer nivel. El de las aguas, este sí tiene cuatro objetos para recolectar, así que vamos a intentar recolectarlos. Listo, hemos vuelto como al lugar donde fueron los primeros tres niveles, como una casona antigua. Claro, esta vez está más espaciosa, así que hay que explorarla muy bien para evitar caer en las trampas. Bueno, acá por ejemplo hay un camino. Bueno, primer objeto. Una atarraya. Bueno, esa sí puedo decir para qué sirve, más o menos tengo conocimiento. Pues es una herramienta empleada para pescar, ¿no? Es una red para pescar, pero de fabricación artesanal, tengo entendido, ¿no? Uy, donde este más me haga daño, pierdo más vida. Bueno, activemos este... Activemoslo, a ver. Fin, esto abrirá el candado. Ok, ya, abrimos el primero. Rápido, rápido. Son cuatro objetos. Vamos, uno. Uy, no, acá me pusieron disque estos cosos que explotan. ¡Ah, rápido, Malú! ¡Rápido! Me descubrieron. Me descubrieron. Listo. Debo apurarme y recuperar todos los tesoros. Bueno, dos. Hemos desbloqueado dos candados. Ahora tenemos que volver. Ah, aquí hay un objeto. Esto va a la mochila. El boqui. Boqui para abajo. Desconozco. Pero si el nivel se llama las aguas es porque son objetos relacionados con la pesca y con lo acuático, ¿no? Entonces, posiblemente ahorita vamos a ver de qué se trata. Allá hay un objeto. Allá ya había un objeto, pero está cerca de la puerta final. Entonces, vámonos por acá que vamos a encontrar un tercer objeto. ¡Siliente! Gambia empleada para sacar las palangras. Bueno, uf, fue pucha. Dos palabras que desconozco. La parte de la gambia, que no sé si la estoy pronunciando bien. Y las palangras, que no sé si es algún tipo de pescado. ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, este sombrero lo venzo rápido. ¡Ay, Dios mío! Me quitó harta vida. Donde pierda aquí vida, ya baila. Cuidado, 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 cuidado. Listo. Bien. Vamos, amiga mía. Aquí con mucho cuidado nos movemos. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Yo lo voy a adelantar para quedar en la parte donde estaba. Bueno, les comento que ya llegué de nuevo aquí al punto donde estaba. Pero ahora resulta que me están persiguiendo los malos por todo el lugar. Porque me evité matarlos para rápido hacer este nivel. ¡Pero ay, Dios mío! El arpón o chuzo. Listo. Y encontramos el objeto final. Bueno, encontramos un remo de madera. Así que vamos a hablar un poquito sobre estos objetos. A ver, en el libro amuleto. Vamos a la colección. Bueno, miren. La gambia empleada. No sé si estoy diciendo bien la palabra gambia. Empleada para sacar las palangras. Veamos a ver qué es lo que dice. Bueno, es de fabricación artesanal de Onda Tolima. La gambia es un elemento utilizado en la pesca artesanal en ríos y mares. Es empleado específicamente para sacar la palangra o palangre. Un cable horizontal de donde cuelgan varios anzuelos. Interesante. Este elemento atrapa todo lo que encuentra en su camino. Peces o pájaros. Grandes o pequeños. Comestibles o no. ¡Guau! Tremendo. Tremendo. Listo. Veamos la atarraya. La atarraya. Fabricación artesanal de Gigante Huila. La atarraya, tejida y anudada con piola y plomos, sirve para pescar. Se trata de una red extensa que es lanzada con una especial técnica con el fin de que se abarque una gran extensión de río o mar. Este boquipabajo me llama mucho la atención. Dice que es de Novita, Chocó. Y dice el boquipabajo es un canasto tejido en fibras naturales que sirve para pescar. Es una trampa de peces con una boca amplia de entrada que es colocada en los fondos de los ríos y en ella entran los peces y quedan atrapados. ¡Oh! Interesante. O sea, quedan adentro y no se pueden escapar. Creo que yo había visto un invento similar, pero en la India o algo así. Bueno, creo que es un tipo de herramienta artesanal para pesca con varias versiones. Y el arpón, ¿no? Aquí dice, fabricación artesanal, pasacaballos, bolívar. El arpón es una vara de madera cuyo extremo inferior termina en una aguda punta. Por ello sirve para pescar. Ahora vamos al códice a ver el objeto definitivo que encontramos ahí, que es el remo de madera. Veamos un remo de madera. Este sí se ve muy bien aquí. Bueno, dice que es de los indígenas Tikuna. Y dice, dentro de los instrumentos para accionar embarcaciones de pesca, tales como canoas, botes, lanchas, cayucos y chalupas, el alec, además de la vara, incluye al remo. Esta pieza de madera tallada es de mango corto para impulsar pequeñas canoas o embarcaciones y es accionada por el remero desde una posición sedente. También se conoce como canalete. Actualmente para fines de pesca o de transporte, en muchos lugares de Colombia el remo manual ha sido reemplazado, pues por el motor de combustión para impulsar a las diversas embarcaciones que van por ríos y mares. Bueno, amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Hicimos tres niveles, creo. Creo que para mí es suficiente. Nos quedan cuatro niveles más que son la expulpadora. Ah, bueno, no, perdón. Esos son los objetos que debemos encontrar. Pero debemos encontrar cuatro niveles más, pero no sé cómo es que puedo ver los niveles. La huerta, el abrevadero, la hacienda y la caja musical. Amigos, no se pierdan el próximo capítulo, pues aquí en compañía de Malú y los acertijos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!